Desde el norte traigo en el alma la neve Samba Que canta aquí Y que bailan los tokyomanos Con entusiasma La gloria de allí Cada cuán sigue a su pareja Joven o viejo De todo mí Mediabuelta y la compañera Forman la rueda Para que se ve Viene el gaucho con su flor Y el zapate Viene el gaucho con su flor Y el zapate El vino a ti Para las otras no Mamas del norte sí Para las tokyomanas Mujer ganan La marranja en flor Todas las heridas Vienen que la primera Ya terminó La marranja en flor La marranja en flor La marranja en flor La marranja en flor Y unas cuantas mozas Mis farras Pa' que la farra Puede hacer Sin que fronter Sin que fronter esos conejos Viejos duenteos Que abranje La marranja en flor Para las otras no Mamas del norte sí Para las vecinos Mamas ansias locas De estar allí Pienso Pienso Que abranje Mi alma En esta samba Que canto A ti Gracias por ver el video.